Contratista de la curva de Vegambre en la vereda Barrancones tendrá que cumplir con el contrato de mantenimiento del dique. El 20 de agosto se comprometió a iniciar nuevamente los trabajos. La Coordinación de Gestión de Riesgo y Desastre del Departamento de Arauca confirmó que en la curva del sector de los Vegambres en la vereda de Barrancones se presentó un deterioro del dique. Allí la Gobernación de Arauca suscribió un contrato para la ampliación del dique. Se presentó una situación de deterioro sobre la vía en la curva de los Vegambre, donde a través del contrato número 686 de 2017 del Departamento de Arauca desarrolló la ampliación de la calzada en este punto y unas obras de mitigación del riesgo para evitar la erosión del río Arauca en esta margen. Previo a la comunicación que presenta la misma comunidad, se hizo una comunicación a la firma interventora solicitando que se hicieran las respectivas evaluaciones y las obras de mejora a la firma contratista con el fin de garantizar la transitabilidad y movilidad por este sector. Así que junto con el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda desarrollamos un acta de comité donde el contratista el día 20 de agosto, en el transcurso de esos días, va a realizar las actividades de mejora previendo a que bajen un poquito la intensidad de las lluvias. La Gobernación de Arauca debe garantizar que esta obra cumpla con las especificaciones que dice el contrato del mantenimiento del dique en este tramo. Sí, como tal, el departamento debe garantizar que esas obras cumplan su vida útil, que garanticen la movilidad y la transitabilidad principalmente de este sector, teniendo en cuenta que se encuentran dos instituciones educativas y es el corredor económico de muchas familias que cultivan sus tierras en este sector y el centro de acopio de sus víveres es en el municipio de Arauca. Para el coordinador de gestión del riesgo y desastre del departamento, Eduard Portillo, una de las causas es que los trabajos se realizaron en temporada invernal. Bueno, lamentablemente es una situación que se ha venido presentando, de que se presentan deterioros prematuros, esto se debió a que durante el periodo de lluvias y pues previendo de que la firma contratista lograra terminar las obras de manera oportuna, pues desarrolló las actividades de mejoramiento y de realce del dique en época de lluvia. Entonces, la humedad presente en el material que aplicó generó estas fallas, pero pues obviamente dentro de la póliza de estabilidad que tiene amparados el contrato, el contratista deberá hacer las respectivas mejoras con el fin de garantizar la movilidad. El gobierno nacional y la administración municipal realizaron unos trabajos en la curva de Mota de la vereda de Barrancones. El gobierno nacional y también la alcaldía municipal desarrollaron unas obras de contención sobre el sector de los Mota, donde pues construyeron tres espolones, los cuales uno ya se encuentra afectado, pero ya en unas coordinaciones que hicieron con el municipio de Arauca, la firma contratista va a iniciar los procesos de reparación y reconstrucción de este, pues para generar la reducción del riesgo que se requiere en este sector. También aseguró que el IDEAN aún informa que las lluvias continuarán en esta región del país. Para el actual periodo de lluvias, pues como sabemos, el departamento de Arauca y toda la región orinoquía tiene un régimen de precipitación monomodal, es decir, que las lluvias inician en el mes de mayo y terminan aproximadamente en el mes de septiembre u octubre. El mes de agosto el IDEAN indica que hay una reducción drástica de los niveles de precipitación, pero continúan algunas lluvias como se han podido evidenciar. Lo importante en este momento es que la región de la cordillera oriental, la región andina, ha tenido una reducción drástica de los niveles de precipitación, lo que ha conllevado a que los niveles de los ríos no se encuentren tan altos en estos tiempos. El contratista de la obra en la curva del sitio conocido como la Curva de Vegambre se comprometió a iniciar los trabajos el 20 de agosto del presente año. ¡Gracias!